¿Qué pasa con los inspectores de la corrupción? Y si algún ciudadano sabe de esto, se entera de esto, los invitamos a que lo denuncien. Yo lo comentamos que iba a hacer ese programa de anticorrupción, invitando a todos los ciudadanos a que denuncien cualquier falta antiética que cometan los empleados del ayuntamiento. En la mejor disposición de retomarla y de hacer la investigación correspondiente.